Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Hola, usted se encuentra en sintonía de STV Canal 67 y su programa Café con Pan. Disfrútelo, bienvenido. Buenas pueblo salvadoreño, buenas nación bendita de El Salvador. En este día vamos a conversar con un empresario de servicios funerarios, un empresario exitoso, diría yo, un empresario de la zona norte del departamento de San Salvador. Él es Don Juan Guardado. Buenos días Don Juan. Buenos días, muy buenas pueblo salvadoreño, licenciado Porra, licenciado Guevara. Estamos muy contentos y agradecidos por haberme invitado a esta teleaudiencia con el pueblo salvadoreño. Gracias, bienvenido Don Juan. Vamos a platicar un poco de su trayectoria como empresario. Nos interesa saber en este contexto, pues, verdad, de la violencia que se ha vivido en los últimos años, cómo ha sido el manejo de su empresa, verdad, y si en algún momento se ha visto afectado ya con la reducción de los homicidios. Porque mucha gente dice, bueno, ya con eso, pues, ya en el calor popular dicen, ya las funerarias perdieron, verdad. Pero sabemos que siempre es un servicio imprescindible, porque la muerte, pues, está siempre desde que nacemos con nosotros. Así es que platíquenos un poco de eso. Bueno, agradezco su pregunta y quiero decirle a ustedes y al pueblo salvadoreño que muchas personas tienen ese ideal, pero quiero decirles que Funerales Guardado, en base al buen servicio, en base a la idea de poder mejorar nuestros servicios y darle nuevas oportunidades a nuestros clientes, pues, no hemos tenido ese tópico de bajar las ventas. El problema es que dice un dicho que a mal tiempo, buenas caras, y eso ha pasado en Funerales Guardado. Si hoy no le damos el servicio a toda aquella gente que moría por el factor de pandillas, por ejemplo, quiero decirle que este factor muerte siempre existirá, porque así como nacemos, también morimos. Ahora, como Funerales Guardado, lo que tenemos claro y compromiso con el pueblo salvadoreño y principal con la zona norte es dar un buen servicio, agrandar las posibilidades donde nuestros clientes se sientan más contentos y más satisfechos por la prestación del servicio. Ok, esto me lleva a la siguiente interrogante. ¿Usted como persona, como propietario de una empresa que se dedica a servicios funerarios, siente que realmente la seguridad ha mejorado, ha sido efectivo el plan de seguridad del gobierno? ¿Lo siente así? Precisamente, aunque a veces, como usted acaba de expresar, posiblemente las ventas bajen, ¿verdad? Y la empresa se ve un poco afectada, pero siempre hay salidas porque hay mejores oportunidades. Fíjese que gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele, ha sido al contrario para mí. ¿Por qué? Porque había muchas zonas que yo no podía llegar a ese lugar a X horas de la noche, porque era prohibido o era peligroso o era un atentado llegar a zonas en donde no podíamos llegar con un servicio funerario. Agradezco a Dios nuevamente y a nuestro gobierno el haber implantado este gran trabajo, este gran esfuerzo en base a la seguridad. Quiero decirle que, como Juan Armando Guardado, me siento muy agradecido, muy contento, muy honrado con lo que hizo nuestro presidente, porque esta acción de darle seguridad a todo el pueblo salvadoreño, yo creo que todos hemos alcanzado una gran escala. Primeramente, que ya no somos parte de la extorsión, de la renta, sino que hoy estamos entrando en un nuevo mundo con las nuevas leyes de poder estar al día con nuestros impuestos para que nuestro país sea un país acto sostenible. Pero en esos momentos que vivíamos en angustia, por lo que ya estamos platicando, yo como Juan Guardado, y puedo hablar de Funerales Guardado, SADCB, que nos sentimos más sólidos, más contentos, que podemos trabajar día y noche, ya que el factor muerte no tiene horas para atenderlo. Realmente, para los empresarios, el hecho de que ya no exista la extorsión, mire, yo pasé una experiencia personal y yo creo que mucho de la gente, de las personas que están detrás de aquí, de su televisor, vivieron eso. A mí una vez me rentearon y creen que pude dormir. Me tuve que ir de la casa, pues, pero bueno, partiendo de eso, me imagino que la parte de la renta, eso ya no existe en las empresas suyas. Y además de eso, quisiera preguntarle, don Juan Guardado, ¿cuántos empleados a usted le genera empleos y estabilidad? Vea que a nivel planillas del Seguro Social, pues, tenemos 30 personas que dependen de funerales guardados y 10 indirectas, pero como servicios profesionales las tenemos contratadas. Así es que contamos con 40 trabajadores y trabajadoras que están trabajando para funerales guardados. Y en la zona norte, que generalmente ha sido una zona bastante abandonada del departamento de San Salvador, ayer platicábamos eso con un diputado, pues, el diputado Guillermo Gallegos de Gana, y él expresaba que hay zonas en todos los departamentos, que por estar alejados del país, por otras circunstancias, pues, tienen poca inversión. Pero qué bueno que usted como empresario está invirtiendo y dando oportunidades de trabajo. Hay perspectivas, ahora que, como lo estamos expresando, hay mayor seguridad, menor gasto en eso de la extorsión, hay perspectivas de que su empresa crezca, mejore. ¿Cuántas sucursales tiene, por cierto? Bueno, son cuatro. La zona norte es con la que tengo visibilizado la gran parte de la zona norte y también, pues, tenemos, gracias a Dios, muchos amigos, clientes a nivel nacional que nos llaman a la página de Funerales Guardados. Tengo entendido que usted no pertenece a alguna gremial empresarial, Don Juan, alguna sociedad de empresarios de su rubro. Eso es lo que a mí me gustaría saber. Y, además de eso, pues, cómo está de pujante la economía de sus empresas dentro de los lugares donde usted tiene. Tengo entendido que tiene en Chalatenango, en Aguilares y no sé dónde, en otros lugares. Pues, nos gustaría que nos hablara al respecto de eso. ¿Dónde y cómo es que usted trabaja y cómo usted opera, además de las redes sociales? Bueno, además de las redes sociales, nosotros operamos en la zona norte de la manera siguiente. Siempre poniéndonos en contacto con la ciudadanía en beneficio de poder estar prestos a ese momento. Y es por eso que Funerales Guardados, en su eslogan, dice, en Funerales Guardados siempre tiene un amigo en los momentos de dolor. ¿Por qué dice el eslogan eso? Porque justamente llegamos en el momento que nuestros clientes tienen la necesidad de hacernos cargo de ese paquete en lugar de salir ellos disparados para un hospital o para medicina legal en aquella angustia que muchas veces lo que han hecho es ir a chocar. Pero cuando contratan a Funerales Guardados, nos hacemos cargo de su problema y al final salimos siendo felicitados porque les hemos hecho más corto, más profesional en ese momento tan difícil para la familia salvadoreña. ¿Cuánto tiempo tiene usted de tener sus empresas? Yo inicié en el 1995, por el cual tengo 27 años. ¿A cumplir 28? A cumplir 28 años. De estarle sirviendo a nuestra población en Aguilares, Chalatenango, Nueva Concepción, Coyolito, Las Pilas, La Palma, Apopa, Y sucesivamente donde tenemos aquel compromiso con nuestros clientes. En cuanto a las relaciones de sus impuestos en el Ministerio de Hacienda, ¿Usted todo está bien? ¿No ha tenido problemas? Bueno, creo que con Hacienda hace unos seis días necesitaba una solvencia y me la extendieron. Un poco tardadita porque quizás con esto de las elecciones pues están un poco saturados, pero ya me la entregaron. Eso quiere decir que estoy libre de impuestos de cualquier índole. Bueno, ya platicamos de sus empresas, lo conocimos un poco como empresario, como persona y lo pujante que es dentro de la zona norte que usted tiene la influencia. Pero también queremos conocer algo porque sabemos que usted ha sido exalcalde de un municipio de la zona norte que ahora pues parece que ya no será municipio sino que será distrito. Bueno, platíquenos sobre eso un poco, sobre su trayectoria como político. Sí, yo inicié con el partido Gana como fundador de Gana en Aguilares y luego en el 2015 pues inicié la campaña política buscando las elecciones del 2018 en el cual gracias a Dios y a la linda gente de Aguilares a quien les envío un saludo muy caluroso pues me dieron un resultado grande para ganar las elecciones en Aguilares. pero vino el fenómeno y quizás de verdad admirable lo que fue el proyecto de las nuevas ideas de la N como lo conoce mucha gente del presidente Bukele que fue un arrastre que hizo en la zona norte porque perdió el Paisnal perdió Aguilares perdió Whatsapp perdió a Popa perdió Nejapa fue un arrastre que hizo la N de nuestro presidente entonces hasta Juan Guardado se fue en la colada pero me siento orgulloso con mi municipio o con mi distrito ya pronto de Aguilares el haber estado al frente de ese municipio que no me lo han preguntado pero si me fue bastante ardo trabajo porque vino la pandemia vino las tormentas y un montón de cosas que llegó en el momento que estuve dirigiendo ese municipio pero gracias a Dios salimos lo mejor posible en Aguilares así es que esa fue mi intervención como alcalde como inicié cuando terminé y porque terminé en el cual me siento orgulloso que está gobernado mi municipio en este momento por el presidente de la república bueno vamos a un corte y no nos cambie espérenos café con pan ya regresamos con más de café con pan continuamos con más de café con pan muy buenas que bueno que bueno que sigue en sintonía de STV canal 67 con su programa café con pan de hecho usted puede sintonizarnos en señal abierta como canal 67 en los cables Tigo y Claro como canal 67 también así es que gracias por estar en sintonía de nuestro programa seguimos adelante Don Juan usted dice que ya tuvo la experiencia política con el tsunami que hubo de la N pues usted y otros compañeros suyos alcaldes salieron ¿en qué partido político y en qué año estuvo? si se puede saber bueno partido la gran alianza por la unidad nacional Gana que por cierto aquí cerca tenemos la sede y inicié como alcalde el primero de mayo del dos mil dieciocho y terminé pues abril del dos mil veintiuno ese fue el tiempo que estuve como alcalde en Aguilar un periodo tengo entendido ex alcalde correcto usted fue alcalde de Aguilares hoy va a participar en estas elecciones que vienen don Juan Guardado no no nos gustaría saber bueno siempre me he mantenido como director municipal de Gana en Aguilares estamos haciendo el trabajo político con la visión de llegar nuevamente a esa alcaldía con la diferencia que hoy va a ser una nueva dinámica hoy se va a llamar la zona norte municipio la zona norte y de esos tres municipios pues saldrá un alcalde un regidor un síndico en lo personal he dicho que si todo se hace con transparencia y darle a César lo que es del César pues si puedo participar ¿por qué? por dos cosas muy importantes primero mi municipio segundo Guillermo Gallegos para mí es un gran amigo y de tan amigos que somos que el nombre que yo me refiero a él es mi jefe y no es jefe mío pero por respeto y por cariño así lo he tratado por esas dos condiciones y siempre que se haga con transparencia si voy a participar en el escaño que me toque como consejo municipal usted ha sido el único alcalde del departamento de San Salvador que ha tenido Gana ¿verdad? es el único históricamente además de que ha sido fundador del partido Gana es militante y secretario municipal de Aguilares yo creo que esos son suficientes antecedentes no creo estoy seguro que son suficientes antecedentes como para que tener las credenciales de poder representar lo más alto al partido Gana en la zona norte de San Salvador ¿verdad? sí me siento orgulloso eso que acaba de mencionar soy el único exalcalde de Gana por el departamento de San Salvador y eso lo voy a llevar en mi corazón en mi mente quizás herencia para mis hijos nietos bisnietos que fui el primer alcalde de Gana en San Salvador ahora yo entiendo lo estratégico es otra cosa si por estrategia pues movemos los escaños no candidato alcalde pero por contrarrestar cualquier corriente política se va a hacer yo estoy de acuerdo con lo que sea con transparencia y si es así le voy a apostar por Aguilares y por trabajar por el diputado Guillermo Gallegos que el partido Gana siga siempre adelante en lo que es la zona norte o sea que usted es un militante disciplinado así es eso me lo enseñaron en el ejército que bueno este don Juan en plática pasada en una entrevista con el licenciado Gallegos nos mencionaba que dentro de la nueva estructura de los municipios posiblemente no posiblemente sino que él decía que la persona que gane el alcalde que gane el municipio que quede para elecciones en este caso en el de la zona norte de San Salvador será el que tenga la libertad de elegir donde va a tener el asiento de la alcaldía fíjese que en ese sentido me parece correcto lo que usted dice pero yo creo que por el día de mañana yo tengo una reunión final en donde se va a acomodar ese municipio o ese lugar donde sería por decir el palacio municipal espero que sea como se nos ha menos más o menos pronosticado que será el municipio que tiene más votantes a nivel tribunal supremo electoral y ahí me parece que es el municipio de Guazapa en el que tiene casi 700 personas más que Aguilares y me siento bastante cómodo al saber que en ese municipio correrá políticamente como candidato el exalcalde Armando Barrera una gran persona un hombre de corazón para las familias más necesitadas y un hombre que piensa siempre en proyectar los municipios y si no me lo creen a mí visiten Guazapa y lo tienen muy bonito muy lleno de calles pavimentadas y así queremos alcaldes que trabajen por el pueblo no me lo ha preguntado pero el único periodo que hice en Aguilares yo hice 38 obras en el cual me siento orgulloso que quizás ningún otro alcalde ha hecho esa cantidad de proyectos en Aguilares y la gente está consciente de lo que hizo Juan Armando Guardado yo conozco Guazapa conozco Aguilares como habitante de San Salvador pues he viajado a Chalatenango y otros lugares de la zona norte del departamento y de nuestro país pero si yo siento siento cuando he visitado los dos municipios que hay mucho más comercio mucho más industria mucho más almacenes bancos y todo en Aguilares que en Guazapa es correcto eso es muy correcto el problema del punto que estamos pensando en este momento es los habitantes pero si ya nos vamos al comercio pues Aguilares tiene casi todos los bancos pues tenemos un comercio grande hoy ya tenemos ahí ampliado donde le dicen los encuentros que es un centro comercial muy grande eso le está dando más vitalidad económicamente al municipio pero serán las autoridades que van a a pensar cuál pesa más si la población o el comercio fíjense fíjense que esa es una de las disyuntivas o problemas que se están viendo ahorita porque hoy temprano estaba leyendo noticias sobre lo que ocurrió ayer y parece que no hay definido si antiguo Cuscatlán aquí en el departamento de la libertad o nuevo Cuscatlán van a ser la sede del del palacio municipal como usted le llama ¿verdad? entonces eso se está dando a nivel y se puede dar a nivel nacional esas confusiones ¿cree usted que ha sido la medida más acertada la reducción de los municipios? Fíjense que políticamente y geográficamente son dos factores no importa si Guazapa es más grande en extensión que Aguilares y no importa si Aguilares tiene más comercio que Guazapa lo que yo me puedo enfocar es con el número de personas votantes en cada municipio y si ese es un factor muy buen entendible para mi linda gente de Aguilares pues me van a entender que si no quedo como candidato alcalde es por ese factor que se han tomado medidas en base a los votantes de los municipios y si es así yo estoy de acuerdo ¿por qué? porque hay que aceptar que lo que es del César es del César y lo que vamos buscando son votos para ganar porque ahí no es el mercado no es el comercio por ejemplo Aguilares tiene un montón de gente en el mercado pero un montón de gente que a la hora del voto no son de Aguilares entonces tenemos que aterrizar con lo que dice el Tribunal Supremo Electoral de la cantidad de votantes de cada municipio entonces de esa manera les mando un mensaje a todos mis correligionarios de Aguilares que en base a ese factor pues si vamos a estar de acuerdo primeramente Dios y ustedes que son los que me apoyan para entrarle en el nuevo trabajo político más acelerado porque ya las elecciones están a las puertas bueno ya regresamos estamos conversando con Don Juan Guardado exalcalde de Aguilares por el partido Gana estamos conversando aquí en su programa café con pan no nos cambien ya regresamos ya regresamos con más de café con pan continuamos con más de café con pan muchas gracias por estar siempre aquí con nosotros sintonizándonos seguimos conversando con Don Juan Guardado de Aguilares exalcalde del partido Gana de Aguilares pues gracias Don Juan realmente por esa elocuencia por esa capacidad de dirigirse a sus habitantes de la ciudad de Aguilares pues realmente la gente hoy que van a convertirse en distrito muchos de los municipios la gente como que parece un poco confundida porque por la traición aquí en nuestro país es que la población vota por alguien conocido de su pueblo de su ciudad de su lugar entonces votar por alguien desconocido como que va a traer un poco de confusión a los votantes que opina usted de eso al respecto Don Juan fíjese que creo que los líderes de los partidos tenemos que conocer la situación para hacerla sentir a nuestros seguidores yo en este momento y en base a la pregunta yo quiero aprovechar y decirle a la linda gente de Aguilares que su municipio si lo quieren llamar ahí va a estar si lo que va a cambiar es el nombre del alcalde puede ser jefe de distrito puede ser administrador de distrito puede ser gerente de distrito si es que no queda el palacio municipal ahí pero todos los servicios municipales ahí van a estar como siempre ahí van a estar ahora esperemos me imagino por el día de mañana que se nos informe donde realmente va a ser el palacio municipal de la zona norte y de esa manera pues llevarles la información a toda esta linda gente y decirles que no vamos a perder nada más sólo es el nombre si no queda el alcalde en aguilar pero que va a ser gobernado por el alcalde que salga electo aguilar guasap y el paisnal de esa misma manera como estaba diciendo en una en una entrevista del diputado gallego no no importa que sean diez doce cinco concejales lo que importa es que el consejo municipal que quede que tenga capacidad de desarrollar los municipios no sólo aguilario sino que guasapié el paisnal que se le vea un nuevo amanecer con esta dinámica que está haciendo nuestro presidente bukele porque a veces creemos que vamos para atrás pero que cuando nos sintonizamos vamos para adelante ojalá que en otras elecciones pues estén pensando en en nuevos proyectos para los municipios como lo que es la descentralización mucha gente está hablando que ya no les dan fode que no sé qué que no sé cuándo sí pero yo espero que nuestro gobierno también piense en los municipios en una descentralización para que los municipios sean actos sostenibles eso es lo que se me viene en la mente y en mi corazón que ojalá un día esto suceda ok don Juan usted que está dentro de la política este tiene claro o les han dicho o tiene alguna información que nosotros no tengamos porque hay cierta confusión en esto de quién va a ser que nombre a los jefes de distrito esa es una pregunta y la siguiente sería bueno ya que usted habló de más de 18 obras dentro de aguilares 38 38 perdón sí 38 obras no gustaría que nos hablara de algunas que ha hecho para recordarle también a la teleaudiencia que tenemos en la zona norte de las obras que usted dejó bueno empezando con las calles asfaltadas que hicimos hicimos una calle en alto de la toma que da a la iglesia elín al mero portón de la iglesia elín una calle que tenían por tiempo que solo las iban a medir y nunca la hicieron hicimos otra calle del kinder nacional de aguilares hasta la iglesia católica de la colonia san jose una calle que la estaban pidiendo desde tiempos pero cuando llegó Juan Guardado y su consejo gracias a Dios eso fue una realidad nos podemos ir a la colonia salina le hicimos como cuatro calles el cocalito otra calle tres campanas colonia tres campanas le hicimos dos calles muy grandes colonia santa eugenia le hicimos una calle de los tanques hasta el final y así sucesivamente hicimos recarpeteos en el centro y muchas más que en el momento pues no me recuerdo pero la décima por ejemplo terminé una calle en las mismas tres campanas de la casa de la mujer hasta la plaza hidalgo muchas calles que estaban en 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 ejercicio cuando llegué a la a la alcaldía que me tocó terminarlas y luego después las que nosotros tomamos a bien de hacer esos proyectos de ahí hay por ejemplo compra de vehículos compré dos camiones para la basura dejé camiones nuevos se hicieron muchas cosas que ayudaron a Aguilar desde las fiestas patronales que mucha gente lo recuerda que fueron completamente al estilo de Juan Guardado de Choto porque estamos conscientes que todos los contribuyentes del municipio hay una tasa que se llama fiestas patronales entonces tratamos de cumplir a la gente con lo que está plasmado con sus propios fondos correcto con lo que está plasmado en el código municipal tengo entendido de que la redistribución ¿cuántos concejales va a tener San Salvador Norte? bueno según lo que estoy viendo ahí lo que hicieron en la asamblea como no llegamos ni a los 200 mil habitantes pues va a tener dos concejales propietarios cuatro suplentes y por supuesto alcalde y síndico en la antigua ley estaba estipulado que los municipios hasta 10 mil habitantes tenían dos concejales cuatro suplentes alcalde y síndico a los 30 mil tenían cuatro concejales en los 50 mil habitantes tenían seis concejales y antes hasta 100 mil digamos sin pasarse de 100 mil tenían ocho todos aquellos que llegaban de 100 mil para arriba tenían 10 10 concejales más los cuatro suplentes alcalde y síndico ¿cambió esa ley don Juan? conforme esa ley que había si ha cambiado un montón bastante redujo el número por ejemplo yo cuando estuve yo tenía 10 concejales más alcalde y síndico con los consejos plurales por supuesto como gana tenía cuatro propietarios los demás por los otros partidos llegábamos a 10 concejales propietarios y hoy van a haber dos ha cambiado significativamente en otras palabras don Juan los consejos plurales desaparecen no no siguen lo que desaparece es el número al que estábamos acostumbrados entonces ¿cómo se van a asignar esos dos? digamos de San Salvador Norte hay solamente dos propietarios y hay cuatro suplentes ¿cómo se van a asignar? bueno el que llegue a tener los votos para un concejal y el que no lo alcance ese va a ser uno de esos no es que gana pongamos que gana va a ganar las elecciones y porque gana la ganó puede ser que arrastre alcalde síndico y los dos concejales no ahí se puede meter otro partido con otro concejal o sea lo plural sigue y fíjense que es bueno les digo por qué y les voy a poner una comparación por ejemplo cuando yo estuve de alcalde en Aguilaria los consejos la reunión de consejos la hacía en vivo todo mundo el día que había reunión de consejos estaba pendiente para hacer las llamadas mire pero está hablando de esto pero aquí falta esto aquí falta esto aquí falta esto tomábamos nota y de esa manera tratábamos de ir a corroborar las necesidades que había ¿por qué? por hacerlos en vivo hoy no lo están haciendo pero esto lo pongo de ejemplo para esto en los plurales imagínense que sólo tuviera un consejo de gana puede ser que estén haciendo algunas cosas que no sea correcto pero si tenemos un concejal plural de otro partido eso nos puede denunciar que las cosas las estamos haciendo mal entonces yo sí veo bien que tengamos a la para alguien que nos esté juzgando y con ese temor las cosas las vamos a hacer bien y no los vamos a ver emproblemados con la corte de cuenta eso significa don Juan de que cuando usted era alcalde la transparencia era absoluta ante la población absoluta y usted lo transmitía me imagino en vivo en vivo en un canal local me imagino entonces la gente le podía llamar y hoy ¿qué es lo que en obras digo yo en obras ¿qué es lo que está haciendo la actual administración de Aguilares? bueno lo que yo he visto que ha hecho fue una calle que dejé pendiente en el caserío Bolívar una calle de que nada que habíamos dejado presupuestada en la estación ferrocarril ya quedaba la plata en el banco solo de continuar es lo que he visto que han hecho de ahí no he visto nada más solo de terminar la obra que ya había gestionado se había aprobado etcétera otra nueva obra oigo decir que van a hacer pero ya se va a terminar ¿cuál está jugando la don ahí en Aguilares en este momento? bueno fíjese que buena pregunta porque muchas muchas personas de Aguilares me abordan y me dicen don Armando ¿y qué estará pasando? fíjese que las calles buenas las han venido a demoler porque ahí las van a hacer nuevamente y teniendo grandes necesidades en otro lugar que no hay calle vea le digo yo en ese factor uno a veces ve que se pierde o a veces ve uno que está haciendo mal las cosas pero nuestro presidente Bukele saberá por qué lo está haciendo y por qué lo están realizando ahora le digo yo creo y me imagino que para el gobierno central los alcaldes en los municipios tendrían que ser la guía de la don y decirle donde el municipio necesita una obra eso es lo que yo pienso y si lo están haciendo que bien y si no lo están haciendo pues yo pienso que que no estamos bien y es por eso que la población de Aguilares le voy a hablar están un poco incómodos porque ahí les han dejado unos proyectos parados la razón no sé cuál es pero yo cuando le explico a mis seguidores o a cualquier persona que me hace la pregunta yo le digo mire desconozco la manera de accionar de estos proyectos esperemos estar nuevamente en la alcaldía para poder hacer equipo con la don o principalmente con el gobierno central para en lugar de incomodar hacer sentir muy bien a los habitantes de Aguilares principalmente y hoy que van a ser los tres municipios pues igual los tres municipios saludando al licenciado Elmer un saludo Elmer que espero que hoy los reunamos tenemos una reunión de amigos ahí pero que no fallece bueno no nos cambie vamos a un instante a separarnos de usted estamos en la entrevista de Café con Pan ya volvemos ya regresamos con más de Café con Pan Continuamos con más de Café con Pan Que bueno que está con nosotros siempre en Café con Pan continuamos entrevistando a Don Juan Guardado empresario y exalcalde del municipio de Aguilares por el por el partido Gana Don Juan platicábamos anteriormente de la Don fíjese que hay un detalle que quizás muchos no tienen en cuenta y hablaba usted de que no importa donde esté el Palacio Municipal pero este detalle creo que si le va a hacer pensar a muchos porque según vi en la nueva ley y constitución de los municipios los que queden como distritos no tendrán directamente presupuesto para obras de la Don entonces dependerán de lo que se haga desde el distrito el municipio central ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno vea lo poco que yo conozco y entiendo la Don no va a quedar solo para un municipio la Don se tiene que gestionar para los proyectos de todos los municipios y decía anteriormente se va a perder el nombre de alcalde pero los municipios van a funcionar ahora será responsabilidad de ese consejo municipal como solicite los proyectos de la Don y a donde es que más se necesitan no quiere decir que si Aguilares solo es un consejo pues solo por Aguilares van a trabajar o Guasapa solo por Guasapa no tiene que ser un consejo municipal que va a buscar y va a solicitar proyectos pero para los tres municipios ¿por qué? porque cada municipio él va a seguir igual con los impuestos con los servicios a la comunidad y si esto es acto sostenible y este consejo municipal llega a desarrollar estos municipios pues los proyectos estarán al alcance de los mismos municipios y con la ayuda de la Don en los tres municipios Sáqueme de una duda Don Juan digamos que usted sea candidato o precandidato en este momento a síndico un ejemplo y gana la alcaldía el partido gana y logra meterle la alcaldía y el síndico que son del partido ganador tengo entendido y los dos regidores que le tocan a San Salvador Nortes estos son los que van a entrar por el mayor número de votos que saque cada partido ¿es correcto? correcto entonces si usted es síndico puede ser gerente del distrito de Aguilares un ejemplo fíjese que según tengo el conocimiento me imagino que puede ser un concejal a honores como gerente de un distrito o también que el consejo municipal autorice a un gerente aparte de un concejal así va a ser la dinámica o sea no puede haber dualidad de plaza no no se puede toma una porque pero la que quedaría sería la de síndico porque es de elección popular así correcto pero si lo nombra con otro podría ser como usted dice pero yo creo que a contra municipios un síndico municipal tiene que estar en la jugada porque ahí dependen muchas cosas legales e ilegales esa persona como síndico tiene que estar vivo todos los días porque si no es peligroso ahora yo no creo que un síndico pueda estar metido en una gerencia de un distrito porque va va a dejar solo su compromiso ahora yo creo que el consejo municipal en pleno si pueden aprobar poner un gerente de distrito para que ese sea el representante de este distrito pero con la supervisión del consejo municipal pero en el caso de la San Salvador Norte solo va a haber cuatro propietarios el alcalde el síndico y dos dos concejales correcto y si hay un empate de votos el alcalde vota con el segundo concejal y el síndico vota con el primer concejal el alcalde tiene voto calificado entonces solo se necesita un voto más con el alcalde para que tomen las decisiones tengo entendido ¿verdad? entonces esas cuestiones son las que se pregunta la población ¿cómo van a quedar constituidos los nuevos consejos municipales? que de plural es cierto va a tener poquito pero lo va a tener la pregunta es cambiando un poquitito de tema don Juan el señor presidente de la república el primero de junio él se comprometió a combatir la corrupción venga de donde venga y sea quien sea ¿qué opina de ese mensaje que le envió a la nación el señor presidente Nayib Bukel a la población de combatir la corrupción bueno como Juan Guardado lo primero que impera en mí es la fe la fe es la que me hace sentir que ojalá esto sea con transparencia todo y que aquello que traiga corrupción y que bonito como dijo que de donde venga pues la ataque porque la corrupción es la que viene a meterle el cáncer a toda la población o a toda alcaldía o a todo gobierno entonces si lo hacemos con transparencia de donde venga la corrupción y detenerla pues vea ese sería un gran logro porque como estamos acostumbrados a que oímos vemos sabemos y a veces eso se queda en impunidad hoy en este momento lo que nos puede acertar es una fe en Dios y en lo que ha dicho nuestro presidente que va a actuar y si lo va a hacer como dijo que sea de donde venga y eso va a ser aplaudido como se le aplaudió con la seguridad ningún gobierno tuvo ese coraje de demostrar esta capacidad de la seguridad y yo estoy consciente que si él ha enfrentado este factor de la seguridad lo va a hacer con la corrupción y esa es la esperanza de nosotros porque a mí me gusta levantar la cabeza en donde ando y es por eso que yo estoy de acuerdo cuando declaramos ante la corte suprema justicia que es los bienes que tiene uno cuando entra y cuando es que sale porque ahí lo pueden medir a que llegó a la alcaldía y entonces yo si soy parte de eso bueno ya para finalizar el programa café con pan de canal 67 recuerde amigo televidente que este programa se ve en cable tigo canal siempre buscarlo en canal 67 cable claro siempre buscarlo en canal 67 además de la señal abierta nacional que tiene el canal 67 pues yo le cedo la palabra don Juan gracias por acompañarnos en esta emotiva y dinámica entrevista que nos ha dejado mucha enseñanza para que usted pueda despedirse de la población salvadoreña de los televidentes y especialmente de los habitantes del municipio de Aguilares y de San Salvador Norte que hoy se llama la zona norte donde van a estar Guazapa Aguilares y el Paisnal bueno agradeciéndole a la linda gente que estén pendientes de este programa Aguilares Guazapa y el Paisnal así como a mi familia mi esposa mis hijos y todos aquellos seguidores de Juan Guardado en Aguilares y por supuesto sin dejar de hacerlo un saludo a mi líder que se llama licenciado Guillermo Gallegos a quien admiro por esa tenacidad que está haciendo para que Gana crezca en nuestro país muchas gracias don Juan gracias amigo televidente gracias colega licenciado Guevara gracias don Juan y mañana nos vemos en otro programa finalizamos la entrevista café con pan una entrevista formalmente informal los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió en ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora mannequin bien no 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 yo no